El partido entre San Lorenzo y Banfield De ninguna manera ¿Se divirtió Banfield con San Lorenzo? No, para mí no Para mí sí Una de las figuras fue Servio, el arquero de Banfield El otro fue Torrico San Lorenzo fue perdedor, es cierto Pero Mercier y Torrico fueron grandes valores en este encuentro Miren ustedes las que tuvo el ciclón Ahí se le va un poco larga, creo que era Blandi Si no me equivoco el que se le pasaba la pelota Este era increíble Tuvo dos situaciones Increíble lo que se perdió acá San Lorenzo Sí, similares San Lorenzo de goles prácticamente hechos Que no los pudo aprovechar Estuvo impreciso Ortigosa Banfield había perdido los dos partidos anteriores Estuvo para mí impreciso Ortigosa Le faltó ese toque Que solía darle el ritmo a San Lorenzo Y lo sintió el ciclón Sí, se notaba Se viene el gol Acá se viene el gol Miren que Tardó en llegar El gol es insólito Pelotazo largo Saca al arquero Y Salcedo que aprovecha Entre las dudas Entre los centrales Y el arquero Un pelotazo largo De un área al otro Termina chocando Es Kahneman el que choca No, no, no Mirá, ahí se ve El pelotazo de dónde viene La salida del arco La pica perfecto En realidad el arquero lo choca Muy lindo gol Lo pierde Kahneman En el arranque de la jugada Que estás sintiendo La falta de costumbre O la habitualidad De jugar el segundo marco Lo que pasa es que Si vos jugás con Bufarini de 4 Cuando es volante Con Kahneman de 6 Mirá Mirá esa jugada Ahí lo pudo patar San Lorenzo Ahí otra vez Ahí otra vez Lo cauteló Es insólito Decía Bufarini de 4 Cuando es volante Kahneman de 6 Cuando es marcador de punta Villalba de 8 Cuando es delantero Blandi de armador Cuando es centro delantero Menotti decía Pongámosle inodoro en el baño Mirá Otra cara para San Lorenzo Con Villalba de 8 Y Bufarini de 4 San Lorenzo ganó la copa Entonces De ahora en más No hablamos más de fútbol San Lorenzo salió Campeón de la copa Libertadores Bausa es campeón De la copa Libertadores San Lorenzo de aquí En adelante Es un equipazo Si no se puede hacer nada más Hay una apuesta ofensiva La poner a Bufarini De 4 Villalba de 8 Mariano Más allá de lo que Cada uno pueda llegar a pensar Mirá Mirá Te remate Caballaro Que San Lorenzo No le entró una San Lorenzo Le tocó Perder un partido Jugando Mejor Jugando bien Al golpe Y este es un golazo Este es un golazo Juan Cáceres 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 Increíble San Lorenzo Fue un equipo Absolutamente descompensado A partir de Que golazo Ganó al campeón de América Y tiene un gran mérito Los jugadores Por su entrega Por su personalidad En la semana Lo pedías a Chávez Si Bianchi no lo usaba Pero tenías a Salcedo Fue en forma de broma Yo Andrés sabe lo que pienso de él Y le deseo lo mejor Hoy nuestros jugadores también Han dejado el alma Y tienen un gran mérito ellos Por este triunfo